Concejala Silvana Teiza, un importantísimo apoyo aquí en la CGT Rosario, la juventud sindical, más de 88 organizaciones sindicales. Sí, la verdad que es muy gratificante que los compañeros y compañeras del Movimiento Obrero hagan este reconocimiento a nuestro trabajo de este tan poco tiempo, de un año y medio que llevamos como concejal y que nos den este apoyo para poder seguir ampliando nuestro lugar en el Consejo. Cuando digo nuestro lugar no hablo de mí en persona, sino del movimiento en particular, ¿no? Es el Movimiento Obrero la columna vertebral del peronismo y nosotros sabemos que merecemos y necesitamos seguir ocupando espacios en la política. ¿Es realmente necesario que este Movimiento Obrero, que los trabajadores, no solamente tengan esta participación en el Consejo, sino que sigan aumentando los lugares de decisión? Por supuesto, como te decía recién, la política es... El Movimiento Obrero es parte de la política y está bien que ocupemos esos lugares, tenemos que trabajar para eso, no le debemos esos lugares a nadie, sino que nos lo ganamos con la historia, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras en la lucha de nuestros derechos tenemos que seguir ocupando lugares y sobre todo también lugares de decisión. Y hacia eso es que estamos trabajando desde los distintos espacios, desde los distintos sindicatos y que hoy sea mi candidatura, que se vea reflejado ese apoyo, la verdad que es muy gratificante. Fuiste delegada, sos delegada de la UOM, ¿no es cierto?, aún. ¿Cuál es tu sueño, cuál es el objetivo más grande que tenés con respecto a tu carrera política, pero también a esto que seguramente lo llevás adentro y no lo soltás, que es tu raíz como trabajadora? Como bien vos decís, soy delegada gremial de la Unión Obrera Metalúrgica, es no perder esa esencia, no perder eso que viven los compañeros y compañeras de las bases a diario y poder ser al menos una, pero que podamos ir sumando a más compañeras y compañeros del movimiento obrero a que representen a todos esos trabajadores y trabajadoras, me parece que es el desafío más grande, ¿no? Que no quede solo en una concejala del movimiento obrero, sino que seamos más los representantes que podamos ocupar distintos lugares en la política, tanto en lo legislativo, pero por qué no soñar con alguna vez en el Ejecutivo, ya sea municipal, provincial o nacional.